Ay tú cuando le dabas al Juan nomás puro huevo con jamón perra Lo mandé a Estados Unidos perra, cómo te atreves Porque te hartó Ay sí, le dije ten vete Tú lo mandé a Estados Unidos Pero ahí Yo me voy a esperar a los más de Estados Unidos Y está lo mandando un labado lleno sanitario A ver, fíjate lo que se va a decir en la noche de Año Nuevo Yo me voy a esperar a los más de Estados Unidos Y está lo mandando un labado lleno sanitario Y yo voy a esa forma ¿Te digo? Es bien perra la jolga, no le compres desde tarde Ojalá Ya tiene su cachetadita Ay no ¿Qué pasó? Se abrió No, no, no Me abrió la patita Es que no tiene seguro Jamás ¿Tú eres la atorada de un chico? Como la chica de Puerto Vallarta No, Jota No, no tengo miedo Ya, ya Jota Déjala, la jolga ya tiene cachetada Mierda